Desde la Secretaría de Educación Municipal se ha iniciado una campaña de donación de kits escolares, la cual busca llevar estos elementos básicos a todos los estudiantes del municipio. No obstante, lo difícil del calendario escolar 2020 y la posible ausencia de estudiantes para el próximo año, esta campaña busca hacer un poco más fácil el ingreso a clase a los estudiantes en el 2021. Una invitación a vincular de manera directa a todas las entidades, instituciones, fundaciones, funcionarios, empleados de todo el municipio de Sonzón y de otros lugares que nos quieran apoyar con una donatón de kits escolares para nuestros estudiantes del municipio de Sonzón. Cada kit escolar debe contener cuatro cuadernos, regla, lápiz, borrador, dos lapiceros. Las donaciones deben ser, las recibimos en especie, no recibimos dinero, solo los kits escolares en especie para poder hacer entrega efectiva a cada uno de nuestros 6.700 estudiantes que tenemos matriculados a la fecha. Para las personas que deseen vincularse a esta campaña deben comunicarse indirectamente con la Secretaría de Educación. A través del teléfono fijo 869-1120 o a través de mi número celular 321-851-0682 y nosotros iremos directamente al lugar donde nos van a hacer la donación. Nosotros la recibimos, hacemos la entrega y estaremos mostrando, contando, evidenciando de manera efectiva la entrega de estos kits escolares. Lógicamente estos kits escolares pues serán entregados, la idea es tenerlos para el 2021, que al iniciar el calendario académico 2021 tengamos esta cantidad que tenemos proyectada y poder entregar a cada uno de nuestros estudiantes este kit escolar. ¿Por qué lo unificamos así? Porque el objetivo es que cada estudiante reciba la misma cantidad. No queremos que algunos reciban útiles diferentes, sino que todos reciban el mismo paquete de kits escolares. Desde aquí, desde la Secretaría nos estaremos empacando, organizando, para que cada niño, cada estudiante del municipio de Sonzón pueda recibir este kit escolar. Tanto a nuestros estudiantes de la zona urbana como rural y, por supuesto, los estudiantes también del Magdalena Medio. De manera que los invito a que nos unamos todos y seamos parte activa del sistema educativo de nuestros estudiantes en el municipio de Sonzón. Quien desea obtener mayor información o aportar esta campaña, se puede acercar a la Secretaría de Educación Municipal ubicada en la Ciudad de la Educativa y Cultural El Lago.